Hola, en el vídeo de hoy, como veis por el título, os traigo un boot tag para Halloween porque estamos en octubre, porque estamos en ese mes de la spooky season, del terror, del miedo, de las castañas, de las gachas, como hacen aquí en mi pueblo. Y es un boot tag que me quedé con todas las ganas de hacer en su momento. Fue Adrián de Victoria's Spirit quien lo rescató de un canal en inglés, lo adaptó un poquillo y he vuelto a su canal, que aunque lo tiene un poco abandonado ahora mismo, siempre es bueno volverlo a ver y os lo traigo hoy aquí. Espero que os guste y sin más, ¡comenzar! Es un boot tag muy cortito, que tiene nueve premisas y aunque he intentado que todas las respuestas sean con libros de terror o de misterio o algo de eso, me ha sido imposible. Y también os advierto, alerta spoiler, que hay muchos libros de Stephen King porque ya sabéis que primero, del autor, que más libros tengo, y segundo, que claro, para misterio, terror y todas estas cosas, él tiene tanta variedad de libros que muchas de las premisas encajan con libros de Stephen King. Pero bueno, no me lo llamo más y empezamos por la premisa número uno. El maizal, libro que te mantuvo confundido y perdido desde el principio. Pues da la casualidad que el primer libro del que os voy a hablar, pues no es de terror ni de misterio. He escogido Ojos azules de Toni Morrison porque es verdad que esta mujer escribe muy bien. Es un libro que me gustó mucho, tengo pendiente para leer, Be Loved, pero hay momentos en los que me pierdo y no sé bien quién está hablando. Si está hablando la protagonista, si está hablando otro personaje del libro, si está hablando el narrador. Es verdad que luego te vas metiendo la trama y la vas entendiendo y vas pillándole el hilo, pero no es un libro así a bote pronto fácil. Pecola es una niña negra que se ve fea y cuando tiene temores o lo está pasando mal o siente que su padre va a meterse de nuevo con ella en la cama, ojo al dato que esto es una cosa muy dura, ella sueña que tiene los ojos azules, de ahí el título. En este libro no solo nos encontramos el racismo de la peor especie, como podéis imaginar, sino aparte el tema de los abusos sexuales y sobre todo de padre e hija. Narrado desde el punto de vista de una niña y la verdad que el libro es bastante duro, pese a que es corto y que tiene una letra grande, no es un libro que se lea rápido, por lo menos yo no me lo leí rápido. Lo escogí para el Black History July, que organiza Jan de Trota Libros cada año y me gustó mucho. Es verdad que no es un libro de terror como tal para esta Spooky Season, pero es verdad que da mucho miedo lo que es capaz de hacer el ser humano y en este caso contra su propia hija. Aquí la cande de la edición, he estado editando y de fondo se escucha un escandalazo durante todo el vídeo y las culpables, mira lo que traen. Así que disculpad, pero no lo voy a volver a repetir, que tiene mucho trabajo ya. Besitos. La premisa número 2 es La Casa Encantada, libro con el escenario más espeluznante. Hay muchos escenarios que dan miedo, que te meten mucho en el ambiente y te puedes cagar viva, pero es verdad que a mí los escenarios que están en sitios cerrados me dan bastante yuyu. Llámese por sitios cerrados, casas, hoteles, hostales, yo qué sé, sótanos. Todo ese abanico. Entonces os he traído distintos ejemplos de libros que pasan en ese tipo de sitios y que es verdad que esa ambientación cuando me veo inmersa en la lectura pues me pone los pelos de punta. La Casa Infernal de Richard Matheson. Básicamente porque todos los fenómenos paranormales que ocurren en este libro pues ocurren en La Casa Infernal. O sea que más claro, el agua. El brillo de la luciérnaca de Paul Penn que os hablé hace poco de este maravilloso libro de la vida ocurre en un sótano, en un sótano donde solo hay un pequeño rayo de luz a lo largo del día donde todos viven ahí con las caras quemadas, con máscaras que no pueden salir absolutamente para nada por unas cosas que pasaron y es súper tenebroso imaginarte no solo el espacio sino la situación familiar que están viviendo ahí. Otro por supuesto, por supuestísimo de la vida que da miedo es el Hotel Overlook del Resplandor. ¿Qué os voy a decir del hotel? Sí, un hotel muy grande, muy bonito pero que esconde entre sus paredes miles de historias y sobre todo en su sótano también, en su cobertizo. No es lo mismo cobertizo que sótano, cobertizo arriba. Olvidad lo de cobertizo. Donde pasa, donde están las máquinas de las calderas. Y ya sabéis, no os tengo creo que contar nada ni del Resplandor, ni del Hotel Overlook, ni de las adaptaciones, ni de nada. Pero es un sitio que da bastante yuyu. Y otra casa que también da yuyu es la casa al final de Needle Street porque en esta casa vive una persona que es un supuesto asesino y la casa pues está tapiada por todos lados, las ventanas tienen madera para que no entre por ahí ni un ápice de luz y ya nada más con eso de vivir eternamente en esa oscuridad de la casa por muchas luces que encienda pues ya da también bastante yuyu y más cuando vas conociendo la historia que pasa a lo largo de todo este libro. Hay muchos libros de casa, os he traído estos, de Stephen King podría traer 800.000 Casas y sitios y aún así ya han salido dos, yo creo que bastante son, bastante son. En la número 3 nos encontramos Manzana de Caramelo, mejor libro de Halloween de todos los tiempos. Yo no os traigo el mejor libro de Halloween de todos los tiempos, os traigo un libro que podéis leer en Halloween y que es lo que considero que mejor se puede leer en la noche de Halloween. Soy muy repetida pero es que es lo que pienso y es lo que hago yo todos los 31 de octubre que es leerme cualquier relato, bueno normalmente me leo más de uno, de Edgar Allan Poe. Está muy bien ambientado, todos son espeluznantes, da igual de lo que trate y para una noche de Halloween con velas y la oscuridad más inmensa excepto con la pequeña luz que tengas para poder leer los relatos que si no no los pueden leer creo que Poe es lo mejor, cualquier relato. Hay dos tomas, que es maravilloso, Benjamin Lacombe, impresionante y es traducido por Julio Cortázar, eso ya también es un plus. Mirad la caricatura por favor de Julio Cortázar, maravilloso. Os he puesto este ejemplo pero que ya sabéis, es un buen relato, el que caray de Poe, maravilloso por 31. El número 4, que pelo. Uy, me la vio el pelo anoche pero es que no sé, he estado muy reverde hoy. El número 4 es Vampiros por doquier, cliché de Halloween menos favorito. Mi cliché de Halloween menos favorito y sin Halloween en general es cualquier cosa que tenga que ver con zombies. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, no me gustan las películas de zombies, no me gustan los libros de zombies y no me gusta ese cliché. Que entiendo que es muy de esta época pero no me gusta. Os he traído un ejemplo de un autor que me encanta y fue incapaz de terminarme el libro. Y estoy hablando de Stephen King como autor favorito y el libro es Cell porque aquí lo que nos encontramos es que toda la gente que estaba hablando por el móvil a las 3 de la tarde se convierte en zombies. Si es verdad que como pasa en la mayoría de las películas hay una fan de supervivencia y se ve en quien puedes confiar, en quien no. Pero vamos, a mí no me hace falta que haya zombies para escribir un libro sobre eso. Este libro como no leo la sinopsis me lo compré sin saberlo, como todo lo que me compro de King y empecé y empecé y fui totalmente incapaz. Hace poco le quité la marca de por donde iba pero iba por la 200 y algo que ya podía haberlo acabado. Pero bueno, fui incapaz, es un cliché que no. La número 5 es el mal encarnado, villano más malvado. Me he ido a un villano real, no me he ido a nada que tenga que ver con el tema paranormal y de los que considero más villanos de los libros que me he leído es Annie Wilkes, que es la protagonista junto a Paul Sheldon del libro Misery. Esta mujer, él es el mal encarnado, te lo hace pasar súper mal. Es un libro donde apenas hay personajes, el peso recae sobre ellos dos en una casa, en una habitación. Y la verdad que es bastante angustiosa esta mujer. Paul Sheldon es un escritor de más o menos fama que escribe una saga de libros donde la protagonista es Misery. Harto de continuar con esa saga y querer buscar otro camino como escritor, decide en el último capítulo, en el último libro, matar a Misery. ¿Qué pasa? Pues que esta mujer es la fan número uno, así se cataluga ella, como la fan número uno de Paul Sheldon. Lo encuentra tras un accidente metido en el coche en la nieve y se lo lleva a su casa para curarlo, pero ella no avisa absolutamente a nadie de que está con ella y es ella quien le da tratamiento y quien se lo hace todo. Hasta que llega un momento en el que ella lee ese libro donde mata a Misery, eso ella no lo tolera y empieza como a hacerle un poco la vida imposible a Paul, mezclado también con cosas, lo que ella entiende como dulzura y con cuidado. Bueno, el problema aquí es que Paul se encuentra totalmente aislado, asustado y tiene que intentar ganarse o hacer el papel con Annie Wilkes para intentar huir de esa casa. Es un libro bastante fuerte y que te atrapa un montón, está muy bien escrito como es de lo que escribe King y también os recomiendo por supuesto ver la adaptación cinematográfica porque es de las pocas películas adaptadas de un libro de King que son fieles al libro y que Kathy Bates ganó el Oscar a la mejor actriz en esta adaptación de esta película. Os lo recomiendo mucho. La número 6 es Halloween y es un mundo ficticio al que te encantaría ser arrastrado. Como ya sabéis yo no suelo leer muchas fantasías, entonces claro, al no leer muchas fantasías pues no conozco sitios a los que me gustaría ir si pudiera. No me he leído Harry Potter pues no voy a decir Hogwarts, por ejemplo, en otra cosa pues tampoco he visto las adaptaciones, he visto solo una. Os diría La Comarca pero como no me he leído el libro no vale, en La Comarca pero solo en La Comarca, no es lo que viene después. Entonces, como lugar, porque no sé hasta qué punto sería bueno que pudiéramos hacer eso, me he ido a la despensa de una pizzería de mala muerte donde hay una puerta que te lleva al pasado. Este libro tiene muchas historias y tiene muchas historias en mí y es que lo empecé en 2021 en una iniciativa de mi amigo David de la Biblioteca de Lepetí de Avilipulón y mira las alturas que estamos y aún no me lo he terminado. No porque no me esté gustando, sino porque en su momento me atasqué porque es un libro muy gordo con una letra muy pequeñita y con hojas de papel de fumar, tiene 800 y pico páginas y me atasqué. Entonces lo voy cogiendo poco a poco hasta el punto de que estamos acabando 2023 y mirad lo que me queda, que no me queda casi nada y ahí estoy. Pero es verdad que eso, que como un mundo ficticio, como algo que no, pues mira, tener una despensa con una puerta que te llevara al pasado, pues yo creo que sería una buena opción. El muñeco vudú y es autor o autora del que te gustaría tomar el control para que te escribiera lo que quisiera. Aquí no he tenido ningún tipo de duda, me he ido a Emily Bronte porque escribió solo, y exclusivamente esta maravilla porque se murió muy joven. Cumbre Borrascosa es uno de mis libros favoritos de la vida también y también es un libro que se puede leer en esta época. No solo de Halloween, sino más bien otoñal, invernal, porque su nombre lo indica, Cumbre Borrascosa, tiene un ambiente también muy siniestro y muy oscuro. Y yo creo que Emily hubiera seguido escribiendo maravillas, porque siendo esta su primera obra es un librazo, así que creo que sería una buena opción para tomar el control y que escribiera lo que ella quisiera. La número 8 es Gato Negro y es una red flags que buscas cuando comienzas un libro. La red flags son banderas rojas. Y la verdad es que me fijo mucho en que los libros no se note mucho la opinión del autor. Porque eso me pasó un poco como con Adrián, ¿no? Hay veces que estás leyendo un narrador o el personaje mismo y te vas dando cuenta que es un personaje que parece que lo que está escrito es lo que piensa realmente el escritor. Y eso me pasó, por ejemplo, con este libro que es la cosa más horrible que me he leído en mi vida, que es la sonrisa de Candela, que nos lo leímos en el club de lectura por colaborar con un niño que tiene una enfermedad rara. Hicimos la compra de este libro, Solidario, y la verdad es que... ¿Por qué? Pues porque aquí hay cosas que no me gustan. Aquí hay cosas como mucho hablar de procesiones y cosas de esas, de carnavales de Cádiz que no entiendo una papa y un poco la forma de ser en pleno siglo XXI de las familias y de las propias chicas, pues la verdad es muy retrógrado en muchas cosas que no me gustan. Hay mucho clasismo aquí que se nota. No es porque sea un libro que hable de las diferencias sociales, es que no es lo mismo. Si está enfocado en eso lo puedo entender. Pero es que no tiene nada que ver la trama con esas cosas y las veo venir y es que no me gustan. El libro ya de por sí no me gustaba, cuando veía ya esas referencias ya muérete. Y llegamos al final con la número 9, que es El brebaje de bruja. Libro que combina muchos componentes distintos, pero con un resultado mágico. Aquí me he tenido que coger una de mis primeras lecturas del año y que también es una de mis favoritas, que no es otro que La frontera lleva su nombre de Elena Moreno Cerebre. Aquí tenemos distintas generaciones y distintas épocas. He traído este libro precisamente por eso, porque como es un poco el árbol genealógico de distintas, de las hijas, de las hijas, de las hijas, pues son distintos escenarios. Aunque sí es verdad que va todo enfocado un poco a la vida que han llevado cada una de ellas, el hecho de que estén en distintos escenarios, también te hace que cuando lo juntas todo y juntas todas las historias de todas las hijas, el libro se convierte en un librazo. Lo tengo muy marcado, es un libro que me gustó mucho. No conocía la autora, no conocía el libro, me lo regaló mi amiga Nerea para mi cumpleaños y la verdad que fue toda una sorpresa que os recomiendo muchísimo. Si os gusta la novela histórica, con un toque de ficción, indudablemente, porque son cosas que pueden pasar. Aquí el libro comienza con lo que eran llamadas las golondrinas, que eran las mujeres que iban desde el norte de España a Francia para trabajar haciendo alpargatas de goma, desde ahí hasta el siglo XXI, hasta la hija de la hija de la hija de la hija. Por ahí pasamos por una guerra mundial, pasamos por una guerra civil, por otra guerra mundial, en fin, pasamos por un montón de historias que la van viviendo nuestras protagonistas y todo eso junto forma un libro que es una maravilla que os recomiendo mucho, mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el gustar. Está abierto para que lo hagáis absolutamente todos y todas las que queráis. Solo voy a nominar a una persona que sé que le gustan estas cosas, pero tampoco sé si le va a dar la vida para hacerlo porque va, es pobretico mío siempre, con la lengua afuera, que no otro que David, de la biblioteca de Lepetida Bilipulón. Y yo espero que lo haga David si puede y si no, pues ya está, lo hace cuando quiera. Vamos, yo he tardado en hacerlo 800 años. Y ya está, recordaros que tengo cuentas de Instagram para que me sigáis, que cada día voy subiendo allí contenido, que también es interesante, referente a los libros. Aquí si no estáis suscritos, os suscribáis, le dais a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y nada más, que nos vemos pronto en Cantidad de Letras. Soy Cande, chao.